Y ya sabemos quién es el hijo predilecto de Andalucía en esta edición. Lo anunció hoy en sus redes el presidente de la Junta. El honor recae en un cantante universal, Rafael, que ya fue medalla de Andalucía en 2007 y que ahora recibe la máxima distinción. Andaluz de Linares, con un guiño claro, a una ciudad que lo está pasando muy mal. El cantante Rafael dice sentirse enormemente agradecido por ser distinguido este año como hijo predilecto de Andalucía. En una entrevista con Radio Nacional de España, el artista de Linares ha dicho que su tierra le ha dado demasiado y ahora se suma a este reconocimiento que significa el apoyo total. No, que muy agradecido. Sería yo el que tendría que premiarles. Pues para mí es el apoyo total de mi tierra, que son maravillosos conmigo desde el comienzo de mi vida. Este reconocimiento lo aprobará mañana el Consejo de Gobierno que se celebrará en ronda junto con los galardonados con las medallas de Andalucía que se entregarán el próximo domingo 28F en una gala en el Teatro de la Maestanza de Sevilla a la que el cantante ha confirmado a Radio Nacional de España que acudirá. Sí, cómo no. Ha pedido permiso y todas las cosas desde que estoy allí, por supuesto. Te voy a quitar yo ese día.